Estamos pasando una travesía muy fuerte, puesto que nosotros no ganamos sueldo como ganan los empleados del INDRI. Nosotros vivamos del canal, entonces nosotros queremos que nos suelten el canal, aunque sea por 4 o 5 días, y ellos vuelven que toman otra vez. Nosotros no nos pongamos a eso, si nos pongamos a que nos lo suelten completamente como lo están haciendo con 2 y 3 trabajadores, nosotros queremos que lo arreglen, pero queremos que nos lo suelten, aunque sea por una semana, 3 o 4 días. Los parceleros no vivamos de sueldo, los que viven de sueldo tienen su comida, nosotros tenemos que comer con ese canal, con el arrocito que tenemos, nosotros no tenemos suicidio de nadie, es nosotros lo que tenemos que bajarnos aquí en el sol a trabajar la tierra. Es muy bueno en aire acondicionado, está demandando, nosotros no, nosotros es en el sol con la mano, mire con bomba, con lo que sea, porque le den la gana a 2 o 3 que están cobrando sueldo, así no, de lo contrario. Si no nos lo hacen a la buena, lo vamos a hacer a la mala. Estoy unido aquí porque nosotros, pienso que nosotros los parceleros, en medio de estas pandemias, a veces sí se nos prohíbe la siembra del arroz, y nosotros quizá nos dicen tercos, quizá nos dicen tercos y tendrán sus razones los que manejan eso, pero quizá los que nos llaman tercos a nosotros, tienen mejor forma de nosotros, mejor forma de vivir que nosotros, los que somos productores y nos mantengamos solamente de eso. En medio de esta pandemia que se atraviesa, señores, donde todo el mundo está pasando hambre, donde todo el mundo pasa hambre, donde todo el mundo depende de ese canal. Aquí no se ha sumado lo que tiene que sumarse, pero aquí el colmadero, aquí el chicharronero, aquí el bubonero, aquí todo el mundo depende de ese canal, nosotros dependemos de ese canal. Y si nosotros no sembramos la tierra, si no cultivamos la tierra, ¿de qué no vamos a vivir? ¿De qué se mantienen nuestros hijos en medio de una pandemia donde todo el mundo tengamos lío y lo hacemos basado a esa parcela, a esa cosecha que nosotros pongamos? Si nosotros pongamos la cosecha y nos llaman Intino por poner la cosecha, y nos secan el canal y nos duran tres semanas sin mandarnos el agua, ¿de qué se sustenta nuestro pueblo? ¿Cómo mandamos a nuestros hijos a la escuela con la barriga llena de hambre? ¿Cómo nos mantengamos, señores? Si ese canal es el que nos da la vida, ese es el padre de nosotros, y no estamos opuestos a que se repare ese canal. Sí, el canal hay que repararlo, pero hay que tomar medidas como se ha tomado en otras ocasiones. Lo primero que hay que hacer es avisar al productor cuando se va a tomar esa medida, porque no podamos tomar una medida tan antojadiza en perjudicación del productor. Nosotros los productores, de ahí es que dependemos todos. El pueblo de Las Matas, la provincia de Montecristi depende de ese canal. Entonces, si nos secan el canal y nos dañan nuestra cosecha, ¿a qué nos están mandando a nosotros? A los trabajadores, a los que llevamos el pan, a los que les llevamos la rueda a la capital, a Santiago, al mundo entero. Que tomen otro tipo de conciencia con nosotros los productores, porque nosotros los productores, de eso es que dependemos todos. Nuestros pueblos dependen de eso. Gracias.